Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero Te los comienzo de lana Te los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía ¿Qué te decía? Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer, te he de querer, te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa Que yo quiera a esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo El no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Él no amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa Que yo quiera a esa mujer? Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía ¿Qué te decía luchota linda? Nunca te fies de promesa Ni mucho menos de amor Es lo mejor, fíjate Que si te dan calabaza Verás lo que son ardores Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Los barándales del puente Se estremecen cuando paso Chinito mío, dame un abrazo Dame tu mano moreno Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría De todos a ti De todos a ti te quiero De los demás no hago caso Chinito mío, dame un abrazo De todos a ti De todos a ti te quiero Por eso yo lo repito Moreno mío, dame un besito Allá en el rancho grande Allá donde vivía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!